Déjenme comentarles, esto es la guía de inicio rápido, esta guía nos ayuda y es una forma de lograr la introducción dentro de lo que es el movimiento Vida Sana y sobre todo dentro de lo que es la oportunidad de Young Living, como ustedes al ingresar con nosotros y tomar la decisión de participar en Young Living y sobre todo pertenecer al movimiento Vida Sana, nos vamos a poder estar ayudando para que puedan recibir la información adecuada y de esa forma puedan iniciar este proyecto de vida, este proyecto de transformación personal y familiar que va a hacer que tengan un mejor estilo de vida y también sobre todo tengan un mejor ingreso económico, el ingreso económico o el bienestar financiero que podemos obtener de un proyecto de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!